¡Suscríbete al canal! PPSH, la Bliscahuica, me la voy a poner, parece un arma de chiste, no me jodas, voy a poner la Luger, vamos a quitar esto, como siempre, siempre me gusta, en el juego de serie y en este juego siempre me gusta poner granadas y minas, a ver, Berlín está en llamas, las calles están plagadas de zombies nazis, las armas que queden están condenadas a desaparecer, encuentra la fuente de esta plaga sobrenatural, vamos allá, empezamos. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá, lo que os dije en los episodios anteriores, que si veis que saben cuánto personaje es que esta campaña ha sido diseñada para jugarla en cooperativo, pero yo como soy un puto hacker de mi... bueno, hacker, aquí hay uno. Eh, yo como no me gusta pagar juegos de PC, pues... pues no me da la gana, sinceramente jugar en cooperativo, más que nada porque no puedo y esperar que voy a subir un momento el volumen de los cascos... Joder, que gallo me acaba de salir... vale, ahora está ok. Es que no me fío. Esta misión yo creo que es la de la demo. Sí, porque si pone catedral yo creo que... que era esta, eh. Esta era la de la demo. Es que voy con la pistola por el interior... ¡Hala! ¿Y este qué hace? Que salto ha pegado, ¿no? Salió ahí de repente diciendo... ¡Ey! Me revientan, tío, me han acorralado. Y esto, tío... Muy bien, acabo de empezar la misión y ya he muerto. No, siempre está bien, hombre. Morir. La verdad es que no, pero... Bueno, da igual. Mira aquí. Adiós, cabeza. ¿Oigo alguno aquí? Míralo, el cabrón de antes. Bueno, vamos a carroñear porque ya sabéis que... Que este juego... Eso de las balas... Pues se gastan un montón. Porque no tienes que ir tanto en sigilo como en el... Juego de serie. Que tenías que ir medio sigilo. Pero aquí como son zombies te huelen o yo que sé. Y ya está. Mira, otra vez el tonto que salta. Vale. La bliska-wiska esta. ¿Cómo se llama? Bliska-wika. ¡Madre! ¡Qué salto acaba de meter aquí el amigo! Bueno, la Type 99 esta... Está... Está chula. Bueno, es franco. ¡Madre tú, ya! ¡Madre, tío! Me mataron. Oye, tío. Vamos a ver. Pregunto. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón cósmica mundial tengo tan mala suerte, tío? Me cago en todo, tío. Además que soy malo de cojones a veces. Venga, cinco mil personas me matarán. Me han matado otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ya está bien. Por favor. ¡Juego! ¡Déjame avanzar! ¡Por favor! ¡Te lo pido! Ya me he descabreado. Saco... Saco el... El cachar... La brisca-wisca esta. A ti te voy a matar porque tú antes me acabas de hacer el lío. ¡Hala! Cogemos todo. ¡Vaya! ¡Vaya inicio de capítulo, loco! Mira. Pero es que como que me señalas de... ¡Ah! Oye, tío. Ya no me la liáis. Vosotros dos ya no. Bueno, a lo mejor tú sí. Ya no. He visto zombies por la ventana. Ah, no, no entran. Vamos a carroñar todo lo que podamos. ¿Por qué? ¡Hostia, tío! Tú estás viendo... Lo estáis viendo, ¿no? Todos los que me están viniendo. No, si en el episodio anterior tampoco se quedaron cortitos con los zombies que venían. Que me hicieron siete para uno con una granada. Espera, que me hago otro. ¡Buah! Pues uno. Ahora solo... De todos los que venían he matado uno. Y este hombre... Se la pelaba esto. Venga. Vamos. Bien. ¡Hala! Al suelito. ¡Majete! ¡Dios! ¡Colat! Vale, y single. ¡Perfecto! Bueno, esto no es Call of Duty. Voy a dejar de hablar de tecnicismos de Call of Duty. ¿Por dónde es? O por aquí que salen zombies. Este juego es... ¿Dónde hay zombies? Hay que ir. Bueno, aquí en todos los juegos, vaya. No sé de que sea survival como el Call of Duty de los zombies. Bueno, survival. Esto sí que es un survival de... Te vienen un montón de zombies y te vienen todos lentos. ¿Alguno que venga especial por ahí? Bueno, alguno. O sea, con tiradores, saltarines ya y esqueletos. Es que ya fue la repera. No, y el pavo de la ametralladora, tío. De la ligera. Telita también. ¿Más que mal me dar un botellazo? Pero bueno, me da igual. Por aquí es... ¡Miii! ¡Lo que hay ahí, chaval! Me voy a hinchar. Encima, creo que no me ven. Morde, tú. La que hay... Liada, tronco. La que hay ahí, chaval. Pa' bajar. Pa' bajar. Si escucháis en este episodio que me suena la alarma del móvil o algo, es que... Me tengo que ir pronto y me la he puesto para que no se me vaya la hora. Como tarde me tengo que ir cuando suene la alarma, así que... La alarma dirá lo que dure el episodio. Bueno, yo diré. De momento, pretendo 20 minutos. Pretendo. Porque como dure 10, no voy a terminar esta serie en mi vida. Madre. Buena, buena. Me estoy hinchando, ¿eh? Lo digo tal cual. Los gráficos en este juego, aunque lo pongas en alto, como estoy jugando yo ahora... Se ven casi igual que en ultra. Así de tal cual, lo digo. Voy a tirar un granado ahí. Bien, un granado. Un piñote, un piñote, un piñote, un piñote. Es que no veo. Bueno, ahora sí. Un piñote, un piñote. Espera, quiero salir. ¿Cómo salgo? A ver. Salir. Ahí. Piñote. Ahora sí. ¡Piñote! ¿Cuánto me cargo? Cuatro. Bien. ¿A algunos les he dado? ¿En tu cuello? Bueno, o en la camisa. O en el uniforme. O lo que lleves. Da igual. Sinceramente, eres un zombie y a ti te va a dar igual estar en pelotas que no. Hablando de zombies, tengo que continuar la serie de tiras o tiras, que hace mucho tiempo ya que no la subo, eh. Estoy centrando en otros juegos, sobre todo, bueno, en este y en... Y en otros. Y se me está olvidando. No quiero que se me olvide, quiero acabarla. Lo que pasa es que voy a meter alguna... Bueno, lo diré también en el próximo video, tiras o tiras, pero voy a meter alguna... Bueno, algo... Joder, si me sale. Modificación, sí. De momento, solo lo voy a hacer de los mapas de Black Ops 1. A lo mejor ya dentro de... No sé cuánto tiempo lo hago de los del Black Ops 2, pero de momento va a ser los del Black Ops 1. Que tengo aquí, le tengo instalado con los DLCs y todo. Así que... A no ser de que me instale Black Ops 2 en PC. Que también puede ser una opción. Así que, bueno. Tendréis o tiras o tiras prontito. ¡Madre mía! Será por Kingkans. Llevo aquí como 10 Killkans seguidas, ¿sabes? Al final voy a tener que matar apuntando de la otra manera. Porque si no, me va a hacer Killkans todo el rato. Y que sí, que las Killkans están chulas, pero hay veces que se hacen muy pesadas, tío. Así sí que le voy a hacer Killkans. ¿Ves? Es que en este juego siempre salen Killkans. No sé por qué. Sí, ahora me diréis los que hayáis jugado. Si hay una opción que pone para ajustar las Killkans. Me voy a mover. Ya, lo sé. Sé que hay una opción para mover las Killkans. Y para... Bueno, para moverlas. Para pasarlas o para ponerlas con menos frecuencia. Pero es que yo prefiero... Quedarlas como están de serie. Y ya está. ¡Madre mía! Es que voy a continuar. Despeje la zona. Bueno. A 83... Me voy a ir a los 83 metros. Y ya después vamos a ir viendo... Lo que vamos haciendo. Mi norma. Si hay zombies es por aquí. ¡Hostia, tío! Notas. ¿Y en los notas estos, tío? Venga. Hasta luego, loco. Venga. No tenemos nada. ¿Para qué? Mira tú. Black Ops. Está haciendo lo mismo. Está sacando la mano por la ventana. Definitivamente es por aquí, ¿eh? Sí, sí. Es por aquí. Definitivamente es por aquí. Tengo que ver lo que llevo grabado, tío. Es que... No llevo la cuenta. Vale. Sí que la llevo. Puto móvil. Pues mira. Va a ser por aquí, ¿eh? Punto de control. Venga. Sí, sí. Bien. ¿Eh? Y cayó. Porque sí. Y se ha caído un cuerpo. ¡Eh! Y le engancho. ¿Le ha enganchado él o le ha enganchado...? ¡A otro que venía! Y en la manita, Pepe Luis. No, estos dos ya no corren más. O sea, es que disparo al primero. Sale otro. Yo me despolla con este juego. Te lo digo en serio, ¿eh? ¿El despolle? O sea, es que este juego es desestresante. Y te metes un despolle. Es acojonante, tío. Mira, otro. ¡Uh! Esa te la lleva puesta. A los quiguescopes, además. ¿Te explota? No, a ti no. Pues ahora vas a morir. Por resucitarme en la cara. ¡Taca! En todo el corazón. La musiquita del juego... Así de tranqui. Es la polla, ¿eh? Es la pollísima. Y ese que hace con un hueso, tío. En la mano. Ah, creía que venía otro chetado. ¿Triple? No sé, pero me he hecho unos cuantos ahí, ¿eh? Dos. ¿Tú, capullo? Uy, al colateral, casi. Por poquito. Madre mía. Mira, ahí sí que me he hecho unos cuantos. Tres. Ahí, ahora sí. La triple, tío. Que si no me... ¡Y se vuelve a caer otro! Madre mía, sí. Me acuerdo, lo voy a poner en cámara lenta. ¡Y otro! ¡Venga! Y se le rompe la cabeza. ¿Por qué no? Sí, me acuerdo, lo pongo en cámara lenta. Es que esto es demasiado ya. Que caigan cuerpos de zombies por ahí. Es demasiado, tío. ¡Uh, la cabeza! Ahí te la has llevado. Esta es la misión de la demo. Lo vuelvo a repetir, pero los cuerpos esos en la demo no caían, ¿eh? Solo... Es más, en la demo solo había zombies de estos andarines. ¡Madre! ¡Dios! Para irnos copias que te has llevado. ¡Venga! Tú, 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 tú. Que me violan. ¿Habéis visto todo lo que tenía detrás, chaval? Y sin avisar. Oye, ¿eso por qué no ha sido una triple? Pregunto. ¡Venga, tío! Ya vale de aparecerme detrás. No me venda el típico listo. Es que no te das cuenta. Viene, viene un corredor. Voy a irnos copias yo a uno, pero... ¡Buah, buah, buah, buah! Me engancha, me engancha, me engancha, me engancha, me engancha, me engancha, me engancha. ¡No! Me pega, me pega con la granada y me mata, ¿eh? Yo creo. ¡Ustia! Pues me ha dejado casi, ¿eh? ¡Uf! Debería carroñear. Esa triple, yo la veo clara. Y si no clara, pues una doble. ¡Mierda, tío! ¿Por qué siempre pasa uno que no hace la triple, tío? Mira, un soldado, tío, aquí tirado. ¡Venga, tío! Ya, meterme más cosas para que me maten. ¡Por favor! Ya, en serio. A ver, esto... Estáis viendo la cantidad de zombies que me vienen. ¡Y me meterá un gordo! No, esto ya tiene muy mala... ¿Qué cojones? Ese tío estaba muerto. ¿Cómo le ha hecho la Killcam? Me piro, ¿eh? Es que me vienen... Madre mía, la música, tío. Es que es la polla. ¡Diez! ¡Diez para uno! ¡Diez para uno! ¡Dios! ¡Diez bajas con una granada! A ver quién hace eso. Bueno. Mira, pues ya lo he hecho cinco veces. ¡Madre mía! De siete para uno a diez para uno, tío. ¡Uh! ¡Tu, tu, 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 tu! Me gustaría ver... A ver si encuentro en internet un vídeo de la muerte por granada. Ya cuando me pase el juego, porque no me quiero hacer poilear. La muerte por granada más... Que más se haya matado en este juego, tío. Por cierto, al tío de la metralleta estoy pasando de él como de la mierda. Debería darle unos toquecitos. Y moverme, porque... Telita lo que viene. Por cierto, las balas me... Las balas no es por nada, pero me empiezan a escasear. De lo que tengo mucho es de la pistola. Así que... Pistolita en mano. No ha resucitado a nadie. Ok. Es que la pistola no le hace nada, tío. Nada. Buah, tío. Es que me pega los tiros y me mueve la mira, tío. Me voy a ir a tomar por culo donde él no me pueda dar. Donde pueda yo tomar un poco de aire. Porque de telita. Aquí mismo. Joder, me equivoco con el counter, tío. Míralo. Si es que se camufla el cabrón. Pero es que... La mala hostia que tiene aquí la gente, eh. No, lo del 10 para 1 también ha sido... Flipante, eh. Buah, ya está, ya está. Bien. Bien, bien. Objetivo completado. Madre mía, qué gallo. Me acaba de salir otra vez. Vaya al refugio. Pues al refugio ya vamos. Yo creo que cuando lleguemos al refugio lo vamos a dejar ya. Por hoy. Bueno, por ahora. Porque esta serie... Ya os digo. Me la voy a acabar aunque me muera. O sea... ¡Bien! Refugio. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bliska, whiska. PPSH, prefiero, ¿sabes? En vez de bliska, whiska estas. Tocaré. Vamos a probarla. Me la voy a llevar. El franco lo vamos a dejar porque ya dije que vamos a hacer un episodio con cada uno. Si es que hay... Mira, una Garan. Una Colt. Es que la Colt es más personal, tío. Mira, munición. ¿Qué tenemos? SVT. Y escopetita. ¡Para mí! Si encontramos balas me la llevo. Si no, le van a dar por culo. Va. Bien. Vale. Pues entonces, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir la serie, seguirla porque yo os digo en serio que la voy a acabar. Y espero que os vaya gustando así un poquito lo que viene siendo esto. Y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego, chavales.